Bueno, feliz de poder estar aquí en este gran club, me han recibido muy bien, los compañeros, el cuerpo técnico, todos los que hacen parte del club, la gente, la hinchada, muy contento y muy feliz de poder estar aquí y bueno, espero disfrutar este momento. Porque es un club grande, un club que tiene mucha historia, tiene grandes instalaciones de otro nivel, un excelente cuerpo técnico y un excelente equipo para pelear títulos. No se siente orgulloso por ver un jugador de su país hacer historia en Santos, Darwin Quintero hizo grandes presentaciones en el club y bueno, pero yo vengo a hacer mi historia, y hacer mis cosas de la mejor forma y espero hacer muchas cosas importantes aquí en el club. Creo que me he encontrado con un muy buen grupo, una excelente persona, seres humanos excepcionales. Hemos cruzado algunas palabras con el míster, espero conocer mucho más del profe. Primero pensar en Santos, hacer las cosas bien acá y bueno, si Dios quiere, se me da la oportunidad de ir a otra a la selección, bienvenido sea. Bueno, uno como delantero siempre quiere aportarle mucho al equipo, soy un jugador que tiene muy buena movilidad en el frente de ataque y bueno, lo más importante es que uno como delantero hacer goles, ¿no? A la afición que nos sigan apoyando, eso apenas es el comienzo, tenemos un gran equipo y bueno, vamos a dar todo por esa camiseta para salir campeones. Gracias por ver el video.